Y continuamos aquí en Peloteando, el invitado no podía ser otro, Cristian David, bienvenido, jugador de la Selección Valle. Señor. Campeones. Gracias a Dios. Después de 15 años. Después de 15 años, logramos el objetivo de quedar campeones. Gracias a Dios, se dio todo. ¿Cómo fue todo ese engranaje durante todo este periodo de competencia para lograr ese título tan importante, Cristian? El periodo de competencia fue un poco complicado en la ciudad de Manizales. Entonces, nos costó, nos costó jugar, nos costó llegar, pero gracias a Dios, por el trabajo del equipo, del grupo técnico, pudimos llegar. ¿Lateral izquierdo? Lateral izquierdo. ¿Quién me lo colocó en esa posición? ¿Usted? ¿O cuando usted llega al fútbol, en qué posición quería jugar? Yo llego al fútbol de volante marca. Ajá. Volante marca, a Cortulua me llevan de volante extremo, por izquierda. Ajá. Regreso de por Córdoba como central izquierdo y ahora estoy en Spiller Beréis como lateral izquierdo y central izquierdo. Pero siempre por esa banda. Siempre por esa banda. ¿Y en Cortulua con quién estuve trabajando? Estuve trabajando con el profe Calonge y con Cuenot. ¿Y quién es la persona que usted cuando niño me lo coge la mano y le dice, caminamos a la cancha, camine, métase en el fútbol? ¿Cómo fue ese cuento cuando eras niño? No, no tuve un ejemplar, un referente me guiara, un referente no tuve para jugar al fútbol. Ajá. Siempre fui yo quien buscó ese espacio de jugar al fútbol. Ajá. ¿Siempre buscaste esa alternativa de recreación? Sí. ¿Y era en el fútbol? En el fútbol, sí. ¿Cómo está conformada tu familia? La familia está conformada principalmente por mi madre. ¿La mamá? Mi madre. Ajá. Que en esos momentos se encuentra en el departamento de Nariño. Sí. Porque somos nariñenses. Ajá. En el municipio de Roberto Payano. Ajá. Comunosamente. Mi padre que vivía aquí en Cali, pero no vivía conmigo. Ajá. Vivo con mi hermana, mi abuela y una tía. Ajá. ¿Aquí en Cali con la abuela y con la tía? Sí. Pero has tenido buenos principios y buenos valores que te ha regalado el seno familiar. Siempre. Buenos principios, buenos valores, lo humildante de todo. Ser humilde. ¿Qué se aprendió en esta selección Valle? En esta selección Valle se aprendió, se aprendieron muchas cosas. La humildad, el respeto se aprendió mucho. La unión, un grupo muy unido, que siempre quiso echar para el mismo lado. Me lo coge el técnico Nondia Romero y le dice, Cristian David, venga para acá papá, vamos a trabajar este año. Bueno, en el equipo que actualmente hace sus entrenamientos en el barrio El Caneis de la ciudad de Cali. ¿Cómo va el proceso con el equipo Spili? El proceso va muy bien, gracias a Dios. Hay buenas propuestas, el proyecto va creciendo, porque llevamos un año apenas trabajando, un año, pero hay muy buenas propuestas para el futuro. Buenas propuestas, cuando usted me habla del fútbol nacional, ya en la primera A. Sí, fútbol nacional, primera A, o puede ser también la primera A. Ajá. Bueno, en la selección Valle deben de estar felices, porque cayó como un bálsamo, tranquiliza. Es como cuando usted está en el desierto y encuentra ese oasis, porque ese título hacía mucha falta que llegara, ya se había logrado parte femenina, y ahora con ustedes en la categoría. Sí, el grupo, grupo muy contento, muy contento, felices por el título conseguido, pues ya eran 15 años, como bien te lo dije, 15 años sin lograr el campeonato, y nada, contentos porque vamos a estar en la foto, en la foto del recuerdo de la selección Vallecaucana. Fotos históricas, alguna vez Reinaldo Rueda también orientó la selección Valle, y ese grupo que coronó a Reinaldo campeón en las selecciones Valle, después fue histórico en el fútbol colombiano y en selecciones Colombia. Te hablo de Wilmer Ortegón, de Freddy Tierra Adentro, Gerson González, Giovanni Hernández, un sinnúmero de jugadores que después se destacaron en selección nacional. ¿Cuál de los países suramericanos es el que más te emociona su fútbol hoy por hoy, de Suramérica? Hoy por hoy de Suramérica me emociona más el fútbol de Brasil. ¿El fútbol de Brasil? ¿Por qué? Es un grupo muy compacto, Brasil es un grupo muy compacto, desde las líneas defensivas hasta las ofensivas, muy unidos, sabe con el balón, se la pasan bien. ¿Y desde Brasil qué equipo te gusta? De Brasil me gusta el Flamengo. ¿Ah, el equipo de Reinaldo? Sí. El equipo de Reinaldo Rueda y del Mono Cuellar, que hoy hacen parte también del fútbol brasilero. ¿Y hablando de Europa? De Europa, el Barcelona. Ajá, también muy caracterizado con lo que me estás diciendo, ¿no? Sí, lo que te estoy diciendo. Ajá. ¿Y de lateral izquierdo quién es tu referente, qué te guste? Mi referente de lateral izquierdo es Juan Fabra. Fabra. Sí. Hoy en el Boca Juniors de Argentina. Ajá. Y a nivel mundial, hablando de Europa. De Europa, Marcelo. Marcelo. Sí. Marcelo es uno de los jugadores que se ha convertido en insignia del Real Madrid, de la selección brasilera y que es pieza fundamental. Hoy por hoy, los laterales se convierten en una base profunda en cualquier equipo. Sí, más que todo ahora el fútbol ya de los laterales se concentra más en atacar. Antes era más ofensivo, un marcador más, pero ahora el lateral tiene que ser muy alegre, salir mucho al ataque. ¿Tienes gol, Cristian? Sí, tengo gol. En el torneo de Telepacipo tengo seis goles, dos de remate y cuatro de cabeza. Cristian, ¿qué es lo más importante, qué es lo más sólido en un equipo de trabajo? Hablando de equipos deportivos, hablando del fútbol. ¿Cuál es esa parte que no puede fallar para lograr un título, para tener una buena armonía dentro de la institución cuando se quieren lograr resultados importantes? Cuando se quiere lograr resultados importantes, prima la unión. La unión es lo más importante, creo que. Tiene que estar un grupo unido y echar para el mismo lado. ¿Volverse hermanos? Sí, volverse hermanos. ¿Es usted de los que habla en el camerino? Sí, mucho. Muy alegre. Siempre les hago una sonrisa a mis compañeros antes de salir a la cancha y reflejarlo en el campo de juego. Cristian, gracias por pasar por la cámara y espero pues la nota también en Selección Colombia o cuando estés con el América del Camino. Así es. Chao, chao.